Muy buenas cazadores, vamos a seguir con Blitz Dark Souls con el bloque T1 Esta vez no me esforzaré tanto en ir directamente al difícil, que ya he visto que es una pérdida de tiempo Como he dicho no me voy a esforzar tanto, porque no me sale rentable Lo que me da miedo de esto es que tendrá copy seguramente Espero que la música no tenga copy Ahí ha sido un poco tonto la guía ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Muere! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¿Estás seguro? ¡Aquí voy! ¡No es justo! ¡Nos ves! ¡Hiße! ¡Nos ves! ¡Faro,ارra! ¡Presẽ! ¡Mi velocidad! ¡No! ¡No! ¡Con que estณafuño! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡No te siguientes! ¡No te Л Team! ¡No teложores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A tomar por culo! ¡Puto! ¡Puto! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no, no! ¡Jodete, pesado! ¿Cómo has evitado eso? ¡Toma! ¡Toma! ¡Luego lo pondré esto con el Yamamoto! ¡Toma! ¡Luego lo pondré esto con el Yamamoto! ¡Luego lo pondré! ¡Luego lo pondré! ¡Luego lo pondré! ¡Vamos! Parece que me lo pondré mejor. ¡Vale, aquí hay más gente! ¡Toma! ¡No lo pondré! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué te apareces detrás? 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 Joder. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Puedo, puedo, eh Puedo con este Puedo, 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 Puedo Puedo, Puedo, Puedo Puedo, 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 Puedo Puedo, 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 Puedo Puedo, 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 Puedo Puedo, Puedo Puedo, 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 Puedo Puedo, 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 Puedo Puedo, 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 Puedo Puedo, 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 Puedo Puedo, 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 Puedo